¿Qué es el nivel de vida en los distintos estados? Bueno, hemos entrado en el tercer segmento del programa y en este vamos a dar las conclusiones. Principalmente debemos tener en cuenta el nivel de vida en los distintos estados. Es muy diferente unos de otros. En las ciudades más baratas se puede vivir cómodamente con un salario medio, mientras que en las 10 ciudades más caras se puede tener la sensación que el dinero no llega a alcanzar. Es importante no solo lo que se gana, sino también el monto de la canasta alimentaria, los impuestos locales y estatales, el transporte, la sanidad, la vivienda, etc. Las 10 áreas de metropolitana grande con sueldo más alto lo vamos a ver en este gráfico que se está mostrando en pantalla en este momento. Lo primero que se sobresale es que un sueldo mínimo de 15 dólares por hora quizás sea demasiado alto para la mayoría de las áreas metropolitanas. En el caso de Seattle se trata de que aproximadamente un 65% del sueldo medio en esa área metropolitana se fijará el nivel a un solo del 50% del sueldo medio actual del área metropolitana de Seattle. El sueldo mínimo sería aproximadamente de 11,50 dólares. Si se fijara en el nivel superior del 60% sería 13,75 dólares, aunque es probable que las ciudades tengan costo más alto de vida y el sueldo medio más alto que es el área metropolitana en general. Esto sugiere que el sueldo mínimo actual está cerca de su máximo nivel. De hecho, la única área metropolitana que parece estar bien posicionada para tolerar un sueldo mínimo de 15 dólares son San José de Washington, D.C. y San Francisco. Sin embargo, por ahora solo 3 de las primeras 10 áreas metropolitanas grandes con sueldo medio más alto que San Francisco, Seattle y Nueva York tienen niveles de sueldo mínimo que son mayores que un 50% de sueldo medio respectivo. Estas tres ciudades, al igual que San José, Washington y Minneapolis, planean incrementar gradualmente su sueldo mínimo para llegar a 15 dólares por hora en los próximos años. Tal como indica el estudio de Seattle en esta transición quiso que no cura sin dificultades, particularmente en el caso de negocios más pequeños en Minneapolis, Los Ángeles y en donde el sueldo medio es más bajo. Ahora vamos a las 10 áreas metropolitanas grandes con sueldo más bajo. Ahí lo estamos viendo en pantalla el gráfico. Las áreas metropolitanas grandes con sueldo medio más bajo tienen sueldos mínimos actuales, todos los cuales se basan en las normas estatales y federales en el lugar de las tarifas en todas las ciudades que se emplean, la mayoría de las ciudades, de alta ganancia. De entre 7,25 y 8,10 centavos de dólares. Con la excepción de Tuscon y Grand Rapid, en ese caso es de 7,25 dólares. Es un sueldo de horario demasiado bajo incluso para estas áreas metropolitanas, de sueldo medio más bajo. Para este grupo de áreas metropolitanas, un 50% del sueldo medio en esta oscila de 7,50 a 8,50 dólares y dependiendo del área metropolitana específica, un salario mínimo fijado al 60% del sueldo medio del metro oscilará entre 9 y 10 dólares por hora, más que su sueldo mínimo actual, pero considerablemente menos que los sueldos que se pagan en las áreas metropolitanas con sueldo mínimo más alto, que se destacan en el gráfico que hemos visto anteriormente. Desesperadamente, Estados Unidos necesita realizar mejoras con sus millones y millones de trabajadores de servicio que pagan sueldos bajos. Indudablemente, un sueldo mínimo más alto sería una parte clave de convertir a estos empleos en trabajos mejores, que mantengan mejor la familia y tengan mejor calidad de vida. Pero esto se tiene que hacer con cuidado y tomar en cuenta la realidad económica local. Aunque el movimiento base lucha por 15 dólares ha producido muchos incrementos salarios muy necesitados en la ciudad y Estado por todo el país. Un sueldo mínimo de 15 dólares solo resulta lógico para solo unas cuantas de las ciudades de la más cara y los centros tecnológicos superestrella en todo el país. Habrá mucho que aprender de observar cómo estas ciudades se adaptan a un sueldo mínimo creciente en los próximos años. Con suerte, ciudades pioneras como Seattle actuarán como laboratorio urbano y nos ayudará a todos a entender mejor la manera más eficaz y segura de un sueldo que alcance para vivir y para mantener la familia de todos los trabajadores. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que hayan gozado de este programa y yo lo estaré esperando la próxima semana con un programa más de cara a cara por Tu18JaxTV. ¡Gracias!